¡Hola a todos! ¿Qué tal estamos? Bien, pues bien, pues aquí estamos otro día más en A Plague Tale Innocence. Esperas que voy a cargar el teléfono, ok. Ese es el teléfono, ya está. ¿Te imaginas que tengo he puesto un virus? ¿Os lo creeríais o no? ¿Eh? ¿Os lo creeríais o no? Venga, vamos a continuar la partida, que nos habíamos quedado por aquí. Ok. A ver. Iréis esta vez. Exacto. Por cierto, me di cuenta, en plan, que había una chisma de herramientas en donde matamos a un tío, en plan, le dimos en la cabeza. Supuestamente había ahí unas herramientas. Y por cierto, están detrás. Las estas. ¿Cuántas tengo? Una. No voy a hacer más. Siete. Vale, nueve. Con esa es otra. Es que diría haber mirado, eh. Es que ni miré. Nativeます, voy a ponerlo un poco... A ver, sé si puedo. Lo digo porque va un poco lento. Así que, bueno. Ya está Máximo rendimiento A ver si se puede Es que no me había fijado Me veo un poco Los otros gameplays de las otras personas De otros Tutubers Claro Venga, cójalo No sé por qué enciendo ahora Si tengo que ir para allá Es que soy su normal, voy a apagarlo Pero si estoy en la luz Va igual de lento Vale, a ver si puedo Ponerlo un poco más bajo Joder, Dios mío A ver Es que, ah, no sé por qué voy Aquí Los ajustes Fíjate que es que lo he puesto al 100% Porque había bajado un poco El rendimiento La renderización Pero La resolución, eso Había bajado la resolución Esta de aquí Que es que no sé No sé cuánto tengo que ponerla Para poner Esa es lo mínimo Bueno Es lo mínimo Así que Venga Picamos A lo mejor Nos arrepentimos Eh, sí Es que está al 100% Que si ya tenéis lo ponemos al 100% Que cuando tengo que ponerlo Para poderlo poner al 100% Ahora tengo que Cambiar esto Exacto Ahí Ahí, perfecto Se ven poco los cuadritos Ahí de la derecha Pero eso no los puedo quitar Eso que os jodáis Ok Estoy quedado, ¿no? Sí Están ahí los cuerpos ardiendo Venga Lucas Ven detrás ¿Viene detrás nuestra? Venga Lucas Eso Equilibra Muy bien Te di un premio Claro No me había fijado Te tienes que fijar en todo Es que te tienes que fijar en todo Porque si no pierdes Cualquier mínimo De detalle Puede perderse Y eso es jodido Una vez venidos aquí Rodeamos esto Este por quemarme Porque está ahí el Fuego Eh Que igual Y subimos para aquí Venga La macula Venga Venga Vamos a Chase Chase My dreams Una podesía Mira Pues claro Chase my dreams Dios Que dolor de cabeza Fíjate Me vacunaron Ayer Que fue 25 Y tengo Un Girigai En la cabeza Horrible Se lo aseguro O sea Un poco No No mareado Pero estoy un poco Dizzy 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 En serio Más gente No tenemos Selección De que Aquí tenemos Que asco En fin No tenemos Selección De que De luchar Contra ellos Bueno Desde luego Que aquí no habrá Ratas Al menos Dienen Sus vidas Free Think of England Think of England Guyana es Nuestra Guyana Supongo Que es Una ciudad No os mováis Bueno A ver Necesitamos Un plan ¿Cuál es el plan? Ni puta idea Bueno Ayer me vacunaron De la segunda dosis Y De serio Me ha afectado Más que la primera La primera Ni siquiera Ni la noté Estoy un poco No mareado Pero Estoy un poco Dizzy Dizzy Pizzy Lemon Squeezy Tengo Una idea Eso Si creo Que si ¿Qué es eso? Ni que ya Si le Eso Eso Qué bueno Que soy A ver Si hay aquí Algo Olala Tengo que Observar Un poco Bueno Tengo otro Al menos Vámonos Le he matado No Está dormido Pues eso Estoy un poco No mareado Pero algo Sí que afecta Estoy Pues eso Pero bueno Podría estar peor Todavía se puede Amigos Aunque tenga Y Y Tengo Bastante Dolorido Giramos Aquí Por los Dos Lados Creo que Aquí Por la Luz Pero No Tengo Más Rámata Y puta Idea ¿Dónde Está Lucas? Es una Muy buena Pregunta No creo Que Bueno No Del Todo Por la Luz Estamos Alliendo A Chache Calla Niño Calla Ah No Por aquí No Ok Vale Pues por aquí No hay otro sitio Ok Si no tendría Que haberme Arreglado A ver Que es lo que Cojones Hacía Pero No se nos Olvide Que tenemos Que coger Cosas Eso En modo silencio En modo sigilo Siguiente Modo sigilo Que en modo agachado Siguiente En plan En todos los juegos Incluso en Minecraft Es modo sigilo Jaja 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 ¡Esta es mi hermosa! ¡Ahora de irnos! ¡No te verás nunca! ¡No te verás! ¡No hay chance! ¿De dónde viene? ¡Nos vamos a ejecutar Luz en el lugar! ¿Qué haríamos de hacer? ¡Muchas riesgoso! ¡Para este lado! ¡Hey! ¿Qué tal de ellos? ¿Tienes que dejar de ir? ¡Hey! ¡Nos! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah, vale! ¡Le seguimos! ¡HT de no sé qué más! Pero sí, creo que he cogido algo, pero no sé qué he cogido ¡O no sé si lo he cogido! ¡No, he dado la E! ¡Venga, Hugo! ¡No seas torpeo hoy! ¡Anda, por favor! ¡Por una vez en tu vida! ¡Ahora te voy a poner por culo! ¡Jajaja! 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 Yo creo que si lo hubiera seguido, lo hubiera intentado, pero igual Bueno, por el capítulo 6, ¡Gracias! Bueno, espero que os haya gustado, ¡Dale un buen like! ¡Jajaja! Ahí no he puesto el cronómetro, se me ha olvidado, bueno, no importa Da igual, da igual Mercancía dañada No sé por qué, en plan, se me ha hablado de los cuervos Y no ha habido ningún cuervo Realmente, o sea... ¿Dónde están los cuervos? ¿Dónde estaban los cuervos? A ver... Dime, pero tú... Bueno, estábamos intentando ir a Chateau, no sé de qué más Porque no me acuerdo Sé que era el nombre francés Así que a lo mejor estamos en Francia, eh Estamos en Francia... Francia Eh... No hemos robado ningún catal... Bueno... Miendo Ha 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 ha... Sé que no está en Chateau Minjidok Oh... Perro sarnoso... Minjidok ¡Mortal de Scam! En esta dimensión, tu hombro no tiene poder sobre mí Ahora, nil antes de tu emperador Nil antes de tu Dios ¿La he abierto con...? Ah, no... La... Me la he abierto... Veas... Arturo... Creo que este es Arturo, eh Voy a llamarle Arturo Arturo y... Y su hermana, que no me acuerdo como se llamaba Jajaja... 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 No me van... No me digas que van a cerrarlo A Assassin's Creed Por favor Jajaja... Jajaja... Ok... Ok... ¿Van abierto? La verdad... Muchas gracias... Os tengo... No sé... ¿Algo? ¿Dinero? Voy a creer que me habían abierto la puerta Y digo... Joder... Mi... 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 Está encendido, verás Jajaja... A ver si hablo con... Jesús Eso, Meli Ah... Que hijo de puta... Me han quitado la onda... Bueno, al menos... Sigo... Sigo... A la... Señorita... Esta... Meli... Eso... Ok... Vale... 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 Yo te sigo hija... Vale... 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 Él es tu hermano. Sí. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, 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 no. ¿Tienes una idea de cuántos detalles hay en nuestro lado? Es difícil decir. Muchos, por supuesto. Pero los ratos significan la cantidad difícil. Ok. Sí. De la nada. No. Tenemos que cerrar el camino. Ah, no lo había visto. No lo había visto. Casi no lo veo. Digo, joder. Alcolín me lo pierdo. Pero, muévete. ¿Y ahora qué? Que sí, sí, ya lo sé. ¿Hay algo por aquí? Oh. No. 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 Ah, no. Si, es que me encontré. Melly. Melly. Martín. Tengo que buscar un spot desde algún punto. Ok, vale, 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 no lo sabía y digo, joder, haz algo tú, Milly, estás más concordante con tu hermano, le conoces más, tenéis más experiencia en otro tipo de cosas, tengo bastante cordiales, bueno, al menos no me han quitado los cordiales y demás, ok, tela, ok, vale, gracias. Para que miramos. Como que cuidado con las botellas. Ahhhh. Vamos a... Cuidado. Con uno. ¿Dónde están practicando con un cuerpo? Ah, vale. Ok, ya tengo nuevos amigos, al menos. Artur y Milly. Deberían avisar a vosotros que hay merodeadores. Pues... Qué poca comunicación tienen. En la guerra lo importante es la comunicación, eh. ¿Por qué creéis que se me da la comunicación en la... más o menos en la guerra fría? Vamos. Pues ya sabéis por qué. Pues eso, pues ¿para qué será? ¿Por qué creéis que será? Vamos... Es obvio. Bueno... Ay... Os juro que... Que me duele parte en plan de... De... La... Bueno, sí, un poco de la cadera, no sé si... Porque tengo los músculos afligidos o... Tensados. Tensados. Ok. ¿Qué pasa eres chica? Yo estoy haciendo esto. Te he oído. Yo estaba ahí. Vi a las ojos de mi ex. ¿Qué era el chico? No. La izquierda. Pero請os. Sabes nuestras ordenes. Madre mía. Madre mía. ¡Ostras! Aquí se cae eso. ¿Qué pasa? Es que he pasado por debajo y he pensado se cae. Se cae, se cae, si. cae seguro que se cae no yo me voy iba a ver si tenía que hacer algo mira por ti pero hija aléjate no sé si están viniendo sos boba o que yo me escondía en plan de venid puto venid puto porque nos van a matar a ver la cacerola venga se ha dado a ver que hay casi son las 7 intentaré grabar hasta las 6 a lo mejor venga si te necesitamos vivo si y van todos o algo así bueno parece que quería que se va ah que es que ahí hay alguien es que ahí hay alguien que asco vamos a ver si porque tan andres tiene que pasar el que avisa niña comunicación comunicación hija aunque sea comunicación no verbal transmito hasta la me han quitado hasta las piernas yo creo no me extraña no sé que lo lance con la mano que buscas serio bueno yo vigilo eh ok 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 y el otro cofre me viene bien esa litra eh para explosivos al menos y este cofre no se puede abrir que asco y aquí nada no ok vale y ahora que si soy un poco arriesgado hija mía primero prepara una estrategia luego ahhh aquí si va a estar dormidos concha a tu madre y hay botellas están borrachos eh eso un poco de alcohol para quemarles que se hizo ah es carne ah vale es carne quería que no den cuerpos humanos os lo puto juro si por los pelos si nunca mejor dicho en plan hemos pasado y les hemos rozado la cabellera en su calvicie para quien sea calvo les hemos rozado a la calva bueno ok se guarda aquí ok miremos un poco alrededor de las cosas si hay algo el único que he encontrado es alcohol y salitre y azufre madre mía pobrecillo está ahí encerrado como un como si fuera un perro eh un perro perro ves aquí la comunicación ok el tiempo el tiempo ha venido con mucho be careful bueno si acabo ha sido buena idea vale vale si me puedes abrir gracias mientras puede ser de gran ayuda igual que tus habilidades de abrir baúles y solamente la puerta de tu casa también gracias cóñame dónde está ah vale ok esto va a sonar yo preparo las piedras tengo nueve piedras eh tengo bastantes ok vale vale venga que parece es manga meli que tengo que abrir ya la puerta venga siempre hasta que nos maten claro me maten a mi porque te te quieren vivo si 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 exacto ahora si si yo 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 lazo las piedras que quieras hija ok meli que te están dando dando dar vueltas ok a lo mejor tengo que tomar yo la represalia por dónde se sale es una muy buena pregunta no lo sé no lo sé hay un jaron es una piedra herramientas por fin por fin por fin herramientas ok ahí hay más piedras o es un jaron creo que son piedras es un jaron que Toma ya Que bueno que soy Me he Dado un pedazo en la cabeza Que se ha dejado inconsciente De una Dices en plan Están vivos No tengo ni puta idea Y tampoco me importa ¿Dónde está la niña? ¿O por dónde hay que ir? Es que no tengo ni idea Hasta aquí No sé ¿Por dónde tengo que ir? Es una muy buena pregunta No sé Bueno ¿Voy yo caminando? ¿Yo busco cosas? Esas cosas Oh mi alcohol Alcohol Isopropílico Alcohol Me encanta Me encanta Que me den cosas O sea Es que me pone y todo Sobre todo si es algo Inflamable Bueno Bueno Este es un pirómano Lo sé Lo sé Lo sé ¿Soy un pirómano? Ah el melee Tengo rocas ¿No? Lo siento ¿Quieres un pirómano? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Yo todavía tengo algo Ok Estoy por irme en caballo ¿Eh? Me robaría el arco ¿Eh? Va a ser una onda Ya que Ya que Ya que Voy a coger a la piedra Toma ya Ya vengo preparada Toma ya Me he dado Me he dado Me he dado En plan Estaba de ir al lado ¿Eh? Me había traspasado ¿Eh? Ah voy a coger piedras Creo que aquí Hay algo ¿O no? Ah no 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 son piedras No Uy bueno Pero hay aquí cosas Eso Un poco de Si piedras Eso Gracias Y si me los tengo Que cargar a todos Me los cargo O sea Yo Sin aquí Sin represalias Esto es la guerra ¿Eh? La guerra La cosa es que No tengo Ni puta idea Por donde salir Toma ya Esto es que estoy Hecha de 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 oro Ok Por aquí Gracias Es Meli ¿Dónde está tu hermano Por cierto Arthur Meli Ok Un poco de alcohol Cuero Un cuero Me hacía falta Así Creo que sí Así mejoraba También armas Bueno Y mi Y mi onda O sea O sea que Meli puede Literalmente Tiene habilidad De Lo haría en modo Sigilo Pero ¿Para qué? Cuando puedo Cuando puedo Cargarme Antes de que Me maten A mí Miro así Un poco Por todas Partes Porque No tengo Ni puta idea De donde Pueden llegar A estar Vale Yo ¿Qué tengo De eso? Meli A ver ¿Dónde está La salida? Porque No tengo Ni puta idea Y Parece que Me estoy Recorriendo El campamento Entero Que No tengo Ni puta idea Me da un jarrón No Para que no En serio No tengo Ni puta idea De donde Puedes Llegar A estar La salida ¿Es por ahí? Toma Toma Piedra Cogérmela Cogérmela Oh Oh Ah vale Había muchos enemigos No lo sabía No lo sabía A ver si es algo Eh Tengo que es por ahí Si realmente Oh ¿Cuántas piernas tengo? Nueve Ocho Dei Dei Znyser Cero Eso Ok Decía en blanco Que se me quería cargar A ellos yo sola A ver que podemos hacer por aquí Me le puedes darme sugerencias, ¿sabes? No, no, ven Ven, ven Ven, ven Ven ¿Estás seguro de eso? Completamente He tenido suficiente correr Ah Joder Tengo 40 y pico minutos Creo Sí, más o menos 40 y pico minutos Ok No tengo ni puta idea de cómo salir del campamento, hijos ¿También podrías decir algo, señorita? Rodearé un poco esto A lo mejor es utilizar Jarrón Ya sabes La típica, típica jarrónil Pero no A lo mejor no Ok Ok No hagas nada, ¿eh? Ya lo hago yo todo Ya lo hago yo todo, ¿eh? No hace falta Ok 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 Ah, que con la... El jarrón No Ok Ok Eso, ven Ven ¿Va? ¿Va? No 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 Pa No 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 Ay, joder, es que quería llamarle la atención, pero es que quería acercarme al mismo tiempo. Joder, madre mía, no se deciden entre las dos, eh, vale, otra vez, ay, Dios mío, voy a dejar que ir por otro lado. Vamos a hacer dos de estos, exacto. Vamos por aquí. Quiero llamarle la atención. No, no, no. ¿En serio? Está bien, podría hacer algo, eh, aparte de abrir cerraduras, que está muy bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Le intento llamar la atención a él y le llamo la atención al otro que está en la otra punta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo quiero llamarle la atención a ese de ahí. No, no, no Venga ya Que no se por donde hay que ir Tio No se por donde tengo que ir Y me matan a mi primero No en serio, que tengo que hacer tío Que asco A donde tengo que ir Ay, es que no tengo ganas de verme vídeos otra vez Intentado llamarle la atención A ese es un normal de mierda Y no le consigo llamar la atención Ok ya, no le he dado Escóndete Escóndete, niña y mierda Ven aquí Ven, ven, ven Ven, Milly Milly, Milly, Milly Eso, que no la vean Al menos Oye Escóndete Niña de mierda Eso, que se la pasen Se lo pase todo O sea, que sea eliminar uno a uno Me da igual Escóndete, Milly Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Son seis, creo Venga Y dos de aquí Coño Creo que son seis No Ok Ya está, practicar Creo que ahí hay uno Y ahí hay otro Practicando Ahí hay uno Practicando A ver Aquí se enteran todos Que se enteran todos Que se enteran todos No, venga ya Ya que se lo escucharía uno Tío Que asco A ver A ver Joder Dios Yo 56 minutos No llevo ni una hora Tío Que asco Que asco Que asco Que asco Voy a tener que verme a ver Los malditos chismes Oye No, esto es muchísimo No, esto es muchísimo más atrás A ver Después de rescatar a Hugo Coño Joder Joder Hasta que va Madre mía Que lentitud De ordenador De mierda Os vais a tener que esperar Lo sabéis Verdad Después Después de esto Después de esto Después de esto También Después de Esto También Sí También de esto También de esto También de esto Tengo ya todo Sí, ajá Y una mesa por ahí No sé dónde, pero me da igual Tampoco pienso buscarla Bueno, a lo mejor la busco No sé dónde está, tío Cerca de dónde está Lo de Hugo No sé, la cárcel, o sea A ver A ver, ¿dónde está la cárcel de Hugo? Donde le metieron encerrado ¿Esta es la cárcel? ¿No? Sí Esta es la cárcel, sí Sí, creo que esa es la Ahí hay cosas A ver si podemos mejorar algo A ver si es que no tengo nada, tío ¿Qué me hace falta? Pero si cogí Unas herramientas Sí, creo que he cogido Unas herramientas, tío Ah, que me las quitaron De vuelta encima Seguramente O está aquí No sé Tío, que ya tenía Unas herramientas A lo mejor es ahí Donde había Las herramientas Ah, sí, era aquí No, sí, era aquí Era aquí Era aquí Era aquí Sí Pero si yo las había cogido Claro Yo recuerdo Me las cogido La cosa es que A lo mejor Me las hayan robado Pero si yo las he cogido Recientemente A lo mejor Porque me hayan matado A ver, ¿qué tengo? No, no sé Y no tengo ¿Cuándo me falta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé No puedo mejorar Absolutamente nada, tío Qué asco Vale Me podéis comer los huevos Vale No tengo Materias suficientes Como para fabricar Una puta mierda Pero bueno A ver ¿Cómo se lo pasa Al señor? A ver Esperad, ¿eh? Esperad, ¿eh? Que a lo mejor Él reinventa No sé Algo No sé Por dónde hay que ir, tío Yo tampoco Tampoco A lo mejor Está cerca de donde Están ¿Vosotros os acordáis Donde estaban las escaleras? A lo mejor está por ahí Vamos a buscarlo Voy a ir por aquí Y creo que igualmente Me los he cargado A todos Ah, es por aquí No Venga ya No sé ¿Qué pasa? Comerme los huevos Que ni siquiera sé Por dónde tengo que ir Es que No especifica absolutamente nada Tío, qué asco Qué asco Qué asco De 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 interfaz Y siquiera sé Por dónde tengo que ir Es que No tengo Más remota Puta idea No lo dicen Tampoco Tampoco Les importa No, sé que Por 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 Ahí No Por el otro Tampoco O sea Por ningún sitio Por ahí No Yo creo que Por aquí Es ¿Cuál es el de Menos cargé? Pica los huevos Pica los huevos Pica los huevos Venga No Venga No, no Venga ya En serio Pero si es que Está ahí Doscientos mil hombres Ahí Tío, qué asco Si no me da tiempo Correr Tengo que coger Las herramientas Tío Todo el puñetero rato No me pueden dar Las herramientas Ahí De gratis No Tengo que asco Tío, qué asco Tío, qué asco No Tío ¿No Tío ¿No Tío Tío ¿Qué es eso? Me he cogido el saliter, coño Estoy dando la E Estoy dando la E Hay que salir por aquí Coño, apuntad ya a nuestra otra vez, coño Joder, me cago en su vida Pero no ves que estoy aquí Si, seguramente Venga Ahí están las puertas A ver, nos veremos Aunque sea por lo menos esto Ahora, joder, me ha costado encontrarlo Ah, venga ya De problema en problema y tiro porque me voy a la mierda Oh Oh Muestra tu cara, maldito Muestra tu cara, maldito Él va a nos matar ¿Qué? 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 Venga. Venga. Me da igual el alcohol. ¿Pero dónde está Meli? Me da igual Meli. ¿Dónde está Meli? ¿Dónde está Meli? Venga. ¿Por qué no? No. Y va tranquilamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Venga. ¿Qué? 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 No. es que me está doniendo el brazo un montón tío de quien se le ocurre jugar cuando el brazo está mal a Manuel vamos preparando venga ya no venga ya donde donde que si si la E coño no la F venga coge las malditas rocas que no tengo venga 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 ¡Pero si he dado la E! ¡He dado la E! ¡He dado la E! ¡Que asco! ¡Pero si he dado la E! ¿Pero con que es lo que tengo que hacer? ¡Pero que quiere que haga! ¡Calla! ¡Pero si está detrando! ¡Vale! 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 ¡Mama! ¡Coño! ¡Joder! ¡Yo estaba dándole! ¡Yo le estaba dando todo el puñito de rato! ¡Me he quedado hasta sin piedras! ¡Vale! 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 ¿Quién está ahí? ¡Athra! ¡Es athra! ¡Tenemos que correr! ¡Me va a matar otra vez! ¡Coño! ¡He lanzado piedras bien! ¡Joder! ¿Me va a contar a mí? ¡Madre mía! Ok Pues eso ya estaría ahí ¡Madre mía! Me he quedado hasta sin piedras, tío Me he quedado hasta sin piedras Fijaos Un poco En el mal En que me he quedado sin piedras Eso es lo importante Lo demás no importa Pero me he quedado sin piedras Bueno Yo creo que sí que lo dejo aquí Que madre mía Parece esto infinito Necesito piedras Pero bueno Ya recuperaremos Ya recuperaremos Porque hay bastantes por el camino Venga, cárgate Al menos que sé a ver Un poco el principio A ver Twitter Seguro que me duele parte de la cadera, eh Que un mundo Reciben la cadera ¿Sabes de donde vamos? Tamo, tenemos que esconderse Dime que es Chateau de Yokoshaquemas. Chateau. Parece un... Seguramente. Save your breath, Hugo. We're on the right track. Let's keep moving. We're not safe yet. Madre mía. Se te había tocado, eh? Dime. What the hell are you doing with the Inquisition after you? You know what's special about the little guy? It's... complicated. And what about your brother? Will he be alright? He'll catch up with us. He really saved our lives. It was incredible. Hey, don't get all lovey-dovey. He'll break your poor little heart. Poor? No. No. Madre mía, les he partido a todos, eh? La madre. No tengo ni piedras, eh? Con eso os digo todo. No tengo ni piedras. Les he matado a todos. Hey! I'm in! Yeah. We're going to use it to cross. Wow. Seedd she always- Sieg tu- Like the pまで. He- He- He hasn't seen much of the world. He- ¿A que si? ¿Eh? Hugo Pues he ganado yo Te dejo espacio que Hugo Pues he ganado yo, eh He ganado yo Ah, ok Gracias Melin Bueno, pues ha sido la primera ella Interesante, muy bonito la verdad Saltando, por ejemplo No hay mucha distancia, eh No es que haya mucha distancia Yo saltaría esto, eh Yo sería capaz de saltar esto En fin, lo voy a dejar aquí Que justamente he guardado Yo voy aprovechando el sistema No sé cuántas horas llevo Llevo creo que una hora y pico Espero que se haya gustado Como siempre Eh, que lo estéis disfrutando muchísimo Yo estoy pasando pipa Eh, en serio Muchísimas gracias, eh Os lo agradezco mucho Por ver Eh, estos vídeos Sé que están en negro Lo sé Voy a poner algo de De, 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 de mis historias Eso Un poco de Eso Ahí quiero ir Ahí Ahora sí Aprovisando para hacer spam No, ahora en serio Eh Muchas gracias O sea, en serio Por ver estos vídeos Y que Le dais like Y lo compartáis Y si queréis comentarlo También Yo os lo pongo Si son destacados Si o no Os hay un corazoncito Que yo pongo corazones A todo el mundo Menos a los que Me dan dislike Esos Se van al sótano A comer Pescado crudo Y Muchísimas gracias, eh Un besazo Hasta la próxima Amigos